que tal mi gente creyeron que iba haciendo video pues se equivocaron como bien en el título le estaremos haciendo una broma telefónica un amigo como dice el título le estaremos haciendo una broma yo y mi amigo es mi amigo blakey que hay gente él me ayudará a hacer una broma telefónica vamos a hacer una broma telefónica a ver qué ustedes dicen si con Jairo Rue le hablo José Mato me interesa cómo decirte esta canción que tú tienes en YouTube que yo la encontré me la presentó tu amigo una vuelta una vuelta me gustaría que tú fueras a un bar que yo tengo aquí en Montecritte cuánto cuesta un par de los tuyos pero cuánto cuesta me gusta que lo bailarines que tú llevas tu show con 10 y si tú bailas en la tarima y si tú bailas en la tarima si tú bailas en la tarima guardo tu picas por qué por tu bailar en la tarima bailar y cantar y cantar tu show tú haces tu show tú me estás diciendo que tú haces tu show tu show completo con tu bailarina y tu baile y todo eso 10 10 mil sí cuánto bailarines que tú llevas 2 2 sí me puedes presentar en una de tus canciones no no cuando tú puedas ah pues yo te lo mando ok tú con la banda muy correcta entonces te lo doy al final entiende para cuando tengas contacto y eso el baile trata yo quiero que tú me hagas una presentación con traje de baño y eso con sostén y eso que me gustaría que tú hicieras el baile con sostén y el traje de baño ¿qué onda? sí ah no pero que pasa si me gusta el canki y la marguería y la pandilla ¿por qué el canki? si me gustaría que fueras tú que lo hicieras porque tú bailas heavy tú me entiendes sí pero que que no yo no sé desde ahí yo tengo muchos privados esos son muchos privados te voy a ser sincero el baile mío es gay y es un baile gay privado tú sabes y me gustaría que tú fueras allá no es que tú seas gay es que yo quiero que tú bailes con tu sexualidad y eso tú me entiendes fue un amigo tuyo que te grabó la canción y eso yo lo llamé a él y él te recomendó a ti no pero que no yo no sabía de nada un poco de otra gente fue tu amigo Invicto que me dijo Invicto si si ah no pero que invito a Jere ah pero fue el que me te recomendó a ti que tú haces unos chobacanos y eso tú me entiendes yo creo que quiero un padre que tú rompa tú me entiendes y como se llamo jorge mato jorge mato no 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 inventa que yo no soy de la vida pero no me escucho nada a a si si no no me gusta no 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 pues mira a ver yo te voy a dejar un tiempo para que tú lo pienses yo te llamo para tener 10 minutos para que tú me dices es que yo no lo dame porque se van a ver tú me lo dices, ya tú sabes ok, pues mire, déjame decirle la temática la temática del show es que usted va a subir a la tarima y usted va a subir con brasiles y una tanguita porque somos un bar gay